¿Cómo están? Esto voy a hacer unas bolitas de coco o coquitos y no me voy a ocupar dos ingredientes. Aquí tengo este tres tazas de coco y le voy a poner una de leche condensada, una taza. Te lo voy poniendo poco a poco. Acuérdate que ya lo tenga todo mezclado, lo voy a poner unos 10 minutos en el congelador. Para que se ponga tantito firme. No se ponga tantito firme. No se ponga tantito firme. Yo aquí tengo ese tantito aceite para ponerme en las manos para que no se me pegue tanto. Así. Miren. Miren. Así lo voy a hacer con todo. Yo aquí tengo este más coco donde los voy a envolver. Miren. Aquí están. Así quedaron. Espero les guste este video. Espero les guste este video. Se suscriban y compartan. Y le den like. Miren. 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 Nos vemos en un siguiente video. Adiós. 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 Adiós.